¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y yo, mi pata verdad No me regalas de la zona Que me hiciste en soledad Que no me regalas de la herida Que no me regalas de la herida Que si hoy ha sido un día Que no me regalas de la herida Que no me regalas de la herida Que se descarguen las heridas Que no me regalas de la herida Dice Si quiero en el boya Y hoy en el mirado No me regalas de la herida Que yo no puedo surgar Que estoy odiándolo sin odiar Porque respiro 없ene la herida Y ya de la herida Sal amén de la herida Sal amén Que no me regalas de la herida Sal amén de la herida Me regalas de la herida Y en cada edad entre vos Siempre les doy un par de soledad Y hoy en mi lado ya está No queda más que conversar Porque los corazones Y en cada edad entre vos Y en cada edad entre vos Y en cada edad entre vos Siempre les doy un par de soledad Y hoy en mi lado ya está No queda más que conversar Que ya no puedo Ahora cuatro Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!